Youtuberos, acá tenemos una imagen y para evitar que alguien se quede con la imagen original le vamos a agregar una imagen o sello semi-transparente y es muy fácil de hacer con Photoshop. Para el ejemplo usaremos estas dos imágenes, pulsamos abrir, destacamos las imágenes y damos un clic en abrir y aparecen sobre el lienzo de Photoshop. Pulsamos sobre la imagen más pequeña, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa, damos un clic sobre edición y presionamos copiar lo destacado. Ahora presionamos sobre la imagen principal, damos un clic sobre edición, presionamos pegar y aparece la imagen pequeña, que también ha aparecido en la ventana capas. Para hacer que esta imagen sea transparente, pulsamos sobre la misma imagen en capas presionamos sobre esta flechita de opacidad, aparece esta barra de desplazamiento la deslizamos y la imagen se va haciendo transparente, así como lo estamos viendo aquí. Para guardar la imagen, damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada, en tipo pulsamos sobre la opción PNG, que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo entrar al teléfono móvil desde el ordenador sin usar cables USB y este link para aprender cómo hacer texto de cómic con Photoshop 2017 y este link para aprender cómo poner tu imagen en una pirámide 3D con Photoshop y este link para aprender cómo hacer un círculo perfecto con o sin relleno con Photoshop